Hola amigos, soy mi señor desde el Bunker Para Unboxing, el show Ahora les quiero compartir esta cabaña de Playmobil Es como las que estuvimos en los 80's, esta es de esta serie History Aquí pueden ver Como es por la parte de atrás que viene hueca para jugarla Igualita que la de los 80's Es la 70.957 Lo vamos a cortar como dice ahí Con un cúter Y no pasa nada, no se rompió nada Así es como viene en nuestra casa Esas son las piezas que contiene Y da gusto ver que son exactamente las vintage Nada más con este bonito color nuevo que hicieron Y tenemos bolsas Una, dos, tres, cuatro y cinco bolsitas Y en esta se ve el instructivo Vamos a empezar abriendo esta Y esta contiene el clásico piso Bueno, esta ya nos podemos armar hasta con los ojos cerrados Aquí está nuestro manual El manual, como les dije, nos dice exactamente lo mismo Se arman igual que los antiguos Pero aquí en la parte de atrás podemos ver que es esta casita Esta otra casita Que habrá que conseguirla Y esta que es una torre Ahí están todas las piezas que vamos a usar Aquí tenemos ya estas cinco ventanas Y el seguro de la puerta Miren que bonita está esta casita en color crema Aquí solo habíamos tenido azules y la verde Ah, y creo que una naranja Esto es lo que incluye Pueden ver aquí Esta cubeta con su agua Está muy bonito el efecto de agua Esta chica que es nuestra panadera Aquí pueden ver la mesa con dos sillas La tabla para cortar Piezas de pan Y este mueble Hay cuatro cajones Una jarrita Una tacita Y su candelabro Ella viene con este cuchillo Y parece que aquí ya partí una pieza de pan Todo esto puede ir hacia afuera como en la foto O cabe perfectamente en la parte de adentro Todo cabe perfectamente aquí adentro también Aquí en la parte de arriba solo tiene su cama Pero podríamos meterle más muebles Así que le caben tranquilamente un buró Un escritorio Pero pues esto es lo que incluye este set Ya saben, la parte de atrás como siempre Hueca para poder jugar Con las figuras De veras que da gusto que sigan sacando sets así Para seguir ampliando Todo lo medieval En la parte de abajo de la caja viene Esta etiqueta Que nos dice que fue Exportado legalmente a México Y es la garantía Y es un producto de Geobra Made in Germany Esto es lo que quería presentarles hoy Juegos amigos Esta casita medieval de Playmobil De la serie History Hecha en Alemania Del año 2022 ¡Suscríbete al canal!